Hoy día estamos en el peaje natural Arraijanal, aquí con ecologista que lleva más de dos meses luchando para intentar prevenir el talado de árboles. Han cortado más de 50 árboles. Efectivamente, buenos días, Gardel. Mira, estamos aquí en Málaga defendiendo la última playa virgen de la provincia. El último espacio natural que queda en la provincia de Málaga, que es el lugar de España que mayor presión urbanística se realiza. Como podréis ver en toda esta área de 50 hectáreas de tamaño, todo este lugar fue expropiado a sus legítimos propietarios. Se les pagó 3.000 euros por terrenos que valen muchísimo dinero porque se prometió que se iba a hacer un paraje natural en beneficio de toda la ciudadanía. Nada de eso se ha cumplido, han cambiado el uso y se le ha regalado por 75 años al jeque Altani un espacio protegido para que realice la fundación de su equipo Málaga Fútbol. Como vosotros podéis comprobar, tenemos muchísimo ruido de aviones, no creemos que aquí pueda entrenar un equipo de primera división y pensamos que todo es un negocio detrás de la empresa que va a gestionar todo este emprendimiento, la empresa Blue Bay. ¿Quién es Blue Bay? Una gran empresa que se dedica a la gestión de locales de ocio y restauración y explotación hotelera. Por cierto, gente muy potente que nos está haciendo las cosas muy difíciles con la policía y con la situación que estamos viviendo de presión en el campamento. Por eso le invitamos a todos los malagueños a que vengan a ayudarnos, a apoyarnos y que seamos muchos más para poder recuperar este espacio para la ciudad.